Capítulo 14 Los estudiantes de psicología que han seguido atentamente el tren del pensamiento moderno en lo que respecta a los fenómenos mentales habrán quedado extrañados de la rara insistencia de la idea o concepto de la dualidad mental que se ha manifestado tan fuertemente durante los 10 o 15 años últimos, y que ha dado origen a gran número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de esa doblemente. El difunto Thompson J. Hudson alcanzó gran popularidad en al enunciar su conocida teoría sobre las mentes objetiva y subjetiva, que, según sostenía, existían en cada individuo. Otros autores han llamado igualmente la atención con sus teorías referentes a las mentes consciente y subconsciente, mentes voluntaria e involuntaria, mente activa y pasiva, etcétera. Esas teorías podrán diferir según cada autor, pero siempre queda el principio básico que es el de la dualidad mental. El estudiante de la filosofía hermética se siente tentado por la sonrisa cuando lee y oye hablar de esas numerosas teorías nuevas, respecto a la dualidad de la mente, adhiriéndose cada escuela tenazmente a su propia doctrina, proclamando cada una con empeño que ha sido ella la que ha descubierto la verdad. El estudiante que ojee el libro de la historia oculta encontrará en su mismo principio referencias a las antiguas enseñanzas herméticas sobre el principio del género. Y si prosigue su examen, encontrará que esa antigua filosofía conoció el fenómeno de la dualidad mental y la explicó mediante la teoría del género en la mente. Este. Concepto del género mental puede ser explicado en pocas palabras a los estudiantes que ya se han familiarizado con las teorías modernas que aluden al mismo. El principio masculino de la mente corresponde a la llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria o activa, etc., en tanto que el principio femenino corresponde a la llamada mente subjetiva, subconsciente, involuntaria, pasiva, etc. Por supuesto, la enseñanza hermética no concuerda con las muchas teorías modernas concernientes a las dos fases de la mente, ni admite muchos de los hechos proclamados por esas escuelas en apoyo de ese doble aspecto. Si indicamos la base de la concordancia es para facilitar al estudiante la asimilación de los. Conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson conocerán la proposición que se hace en el principio del segundo capítulo de su obra de la Voxaíquic Fenámene, la ley de los fenómenos psíquicos, que dice, la jerigónza mística de los filósofos herméticos expresa la misma idea general, o sea la dualidad de la mente. Si el doctor Hudson se hubiera tomado el trabajo de descifrar algo más, la jerigónza mística de la filosofía hermética hubiera recibido mucha luz sobre el punto de la dualidad de la mente, pero entonces, quizás, su obra más interesante no hubiera sido escrita. Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten enseñanzas concernientes a este punto, pidiendo a sus discípulos que se atengan al proceso de su propia conciencia, a su propio yo. El discípulo fija entonces su atención internamente sobre el ego que está en cada uno de nosotros. Cada estudiante ve que su propia conciencia le da como primer resultante de la existencia de su yo, yo soy. Esto, al principio, parece ser la palabra final de la conciencia, pero un examen ulterior desprende el hecho de que esto, yo soy, puede separarse en dos partes distintas o aspectos que, si bien trabajan al unísono y en conjunción, sin embargo pueden ser separadas en la conciencia. Si bien al principio parece que sólo existe un único yo, un examen más cuidadoso revela que existe un yo y un mí. Este par mental difiere en características y naturaleza, y el examen de ésta, así como de los fenómenos que surgen de la misma, arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos considerando el mí, que generalmente se confunde con el yo, si no se profundiza mucho en los recesos de la conciencia. El hombre piensa de sí mismo, en su aspecto de mí o me, como si estuvieran compuesto por ciertos sentimientos, agrados, gustos y disgustos, hábitos, lazos especiales, características, etcétera, todo lo cual forma su personalidad, o el ser que conoce el mismo y los demás. El hombre sabe que estas emociones y sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos al principio del ritmo y al de la polaridad, cuyos principios lo llevan de un extremo a otro. También piensa de sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su mente, que forman así una parte de él. Este es el mí o me del hombre. Pero quizás hemos precedido demasiado a prisa. El mí de muchos hombres está compuesto en gran parte de la conciencia que tiene de su propio cuerpo y de sus apetitos físicos, etcétera. Y, estando su conciencia limitadas en alto grado a su naturaleza corporal, prácticamente viven allí. Algunos hombres vantan allá en esto que consideran su apariencia personal como parte de su mí y realmente la consideran parte de sí mismo. Un escritor dijo con mucho humorismo en una oportunidad que el hombre se compone de tres partes, alma, cuerpo y vestidos. Y esto haría que muchos perdieran su personalidad si se les despojara de sus vestidos. Pero, aun aquellos que no están tan estrechamente esclavizados con la idea de su apariencia personal, lo están por la conciencia de sus cuerpos. No pueden concebirse sin él. Su mente. Les parece que es algo que pertenece a su cuerpo, lo que, en muchos casos, es realmente cierto. Pero conforme el hombre adelanta en la escala de la conciencia, va adquiriendo el poder de desprender a su mí de esa idea corporal y puede pensar de su cuerpo que es algo que pertenece a su propia parte mental. Pero aun entonces es muy capaz de identificar el mí completamente con sus estados mentales, sensaciones, etc., que siente existen dentro de él. E identificará esos estados consigo mismo, en vez de estimarlos como simples cosas producidas por su mentalidad existentes en él, dentro de él y proviniendo de él, pero que, sin embargo, no son el mismo. Puede comprobar también que esos estados cambian mediante un esfuerzo volitivo y que es capaz de producir una sensación o estado de naturaleza completamente opuesta de la misma manera y, sin embargo, sigue existiendo siempre el mismo mí. Después de un tiempo, podrá así. Dejar a un lado esos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras posesiones personales, considerándolas como una colección de cualidades. Curiosidades o valiosas posesiones del NOMI. Esto exige mucha concentración mental y poder de análisis de parte del estudiante. Pero ese trabajo es posible y hasta los que no están muy adelantados pueden ver, en su imaginación, cómo se realiza el proceso descrito. Después de realizado ese ejercicio, el discípulo se encontrará en posesión consciente de un ser, que puede ser considerado bajo su doble aspecto del yo y de mí. El mí se sentirá como algo mental en lo que pueden producirse los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales. Puede ser considerado como si fuera la matriz mental, según decían los antiguos, capaz de generar mentalmente. Este, ni, se denuncia a la conciencia poseyendo poderes de creación y generación latentes, de todas clases. Su poder de energía creadora es enorme, según puede sentirlo uno mismo. Pero, a pesar de todo, se tiene la conciencia de que debe recibir alguna forma de energía, bien del mismo, yo, inseparable compañero, o bien de, algún otro, yo, a fin de que así pueda producir sus creaciones mentales. Esta conciencia aporta consigo una realización de la enorme capacidad de trabajo mental y de poder creador que encierra. El estudiante encuentra pronto que no es todo lo que hay en conciencia íntima, pues ve que existe un algo mental que puede, querer, que él, mi, obre de acuerdo con cierta línea creadora y que, sin embargo, permanece aparte, como testigo de esa creación mental. A esta parte de sí mismo se le da el nombre del, yo. Y puede reposar en su conciencia a voluntad. Allí se encuentra, no una conciencia de una capacidad de generar y crear activamente en el sentido del proceso gradual común a las operaciones mentales, sino más bien de la conciencia de una capacidad de proyectar una energía del, yo, al, mi, querer, que la creación mental comience y proceda. También se experimenta que el, yo, puede permanecer aparte, testigo de las operaciones o creaciones mentales del, mi, este. Doble aspecto existe en la mente de toda persona, el, yo. Representa al principio masculino del género mental y el, mi, al principio femenino. El, yo, representa el aspecto de ser, el, mi, el aspecto de, devenir. Se notará que el principio de correspondencia opera en este plano lo mismo que en el que se realiza la creación del universo. Los dos son parecidos, si bien difieren enormemente de grado. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Estos aspectos de la mente, los principios masculinos y femeninos, el, yo, y el, mi, considerados en relación con los fenómenos psíquicos y mentales ya conocidos, dan la clave maestra para dilucidar la operación y manifestación de esas nebulosas regiones de la mente. El principio del género mental aporta la verdad que se encierra en todo el campo de los fenómenos de influencia mental. La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones, mientras que la tendencia del masculino es a darlas o a expresarlas. El principio femenino tiene un campo de acción mucho más variado que el masculino. El principio femenino conduce. El trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluso la obra de la imaginación. El masculino se contenta con el acto de «querer» en sus varias fases. Sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el femenino puede contentarse con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden prestar continuada atención a un sujeto emplean activamente ambos principios mentales, el femenino en el trabajo activo de la generación mental y el masculino en estimular y dar energía a la porción creadora de la mente. La mayoría apenas hace uso del principio masculino y se contenta con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas que se filtran en su «mi» y que provienen del «yo» de otras mentalidades. Pero no es nuestro propósito detenernos en esta faz del asunto, cosa que puede estudiarse en cualquier tratado bueno de psicología con la clave ya indicada sobre el género mental. El estudiante de los fenómenos psíquicos conoce la realidad de los maravillosos fenómenos clasificados como telepatía, influencia, mental, sugestión, hipnotismo, etc. Muchos han buscado explicación a estas diversas fases de los fenómenos siguiendo las teorías de dualidad mental promulgadas por los diferentes instructores. Y, hasta cierto punto, están en lo cierto, porque realmente existe una manifestación clara y definida de dos fases distintas de actividad mental. Pero si esos estudiantes consideran esa dualidad a la luz de las enseñanzas herméticas concernientes a la vibración y al género mental, verían que la clave tan buscada la tienen al alcance de la mano. En los fenómenos telepáticos se ve que la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona y que esta última absorbe ese pensamiento y le permite desarrollarlo y madurarlo. En la misma forma obra la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de una persona da la sugestión dirigiendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia él. Principio femenino de otra, y ésta, al aceptarla, la hace suya y piensa en consecuencia. Una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desenvuelve y a su tiempo es considerada como una verdadera creación mental del individuo, mientras que en realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en el nido del gorrión, pues aquel pájaro pone sus huevos en un nido ajeno. El proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona obren coordinada y armoniosamente conjuntamente. Pero, desgraciadamente, el principio masculino del hombre corriente es demasiado inerte y perezoso para obrar y él y el despliegue de poder volitivo es muy ligero y, en consecuencia, la mayoría está dirigida por las mentes y voluntades de los demás a quienes se permite querer y pensar por uno mismo. ¿Cuántos pensamientos u obras originales hace el hombre corriente? No es la mayoría de los hombres simple sombra o eco de los que tienen una mente o voluntad más fuerte que la suya. La perturbación proviene de que el hombre corriente descansa casi completamente en su conciencia del mí y no comprende que realmente tiene un yo. Está polarizado en su principio femenino mental y su principio masculino, en el que reside la voluntad, está inactivo e inerte. El hombre fuerte del mundo manifiesta invariablemente el principio masculino de voluntad y su fuerza depende materialmente de este hecho. Y en vez de vivir en las impresiones que le producen otras mentalidades, domina su propia mente, mediante su voluntad, obteniendo así la clase de imágenes mentales que quiere y domina y dominando así también las mentes ajenas de la misma manera. Contémplese un hombre fuerte y véase cómo se las arregla para implantar sus gérmenes mentales en la mente de las masas, obligándolas así a pensar de acuerdo con sus deseos. Este es el por qué las masas son como rebaños de carneros, que nunca originan una idea propia ni emplean sus propios poderes y actividades mentales. La manifestación del género mental puede notarse en todas partes diariamente. Las personas magnéticas son las que pueden emplear su principio masculino para imprimir sus ideas sobre los demás. El actor que hace reír o llorar a la concurrencia está haciendo uso de este principio. Igualmente sucede con el orador, político, predicador o cualquiera. Cualquier otro que atraiga la atención pública. La influencia peculiar. Que ejerce un hombre sobre otro es debido a la manifestación del género mental según las líneas vibratorias ya indicadas. En este principio está el secreto del magnetismo personal, de la fascinación, etcétera, así como también de los fenómenos agrupados bajo el nombre de hipnotismo. El estudiante que se ha familiarizado con los fenómenos generalmente denominados psíquicos habrá descubierto la importante parte que desempeña en los citados fenómenos esa fuerza que la ciencia llama sugestión, por cuyo término se indica el proceso o método por el cual se transfiere una idea o se imprime sobre la mente de otro, obligando así a la segunda mentalidad a obrar concordantemente. Una verdadera comprensión de la sugestión es necesaria para comprender inteligentemente los varios fenómenos psíquicos a que la sugestión da origen. Pero aún es más necesario el conocimiento de la vibración y del género mental, porque todo el principio sugestivo depende de éstos. Los escritores sobre la materia de sugestión dicen que la mente objetiva o voluntaria es la que hace la impresión mental o sugestión sobre la mente subjetiva o involuntaria. Pero no describen el proceso ni indican alguna analogía mediante la cual sea más fácil comprender la idea. Si se contempla el asunto a la luz de las enseñanzas herméticas, se verá que la energetización del principio femenino por la energía vibratoria del masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza y el mundo natural ofrece innumerables analogías que facilitan la comprensión del principio. En realidad, la doctrina hermética afirma que la misma creación del universo obedece a dicha ley y que en todas las manifestaciones creadoras sobre los planos espiritual, mental y físico, siempre está en operación el principio de género, la expresión de los principios masculino y femenino. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y aún más que esto, cuando sé. Comprende este principio se es capaz de clasificar inteligentemente. De inmediato los variados fenómenos psicológicos, en vez de quedarse confuso ante ellos. El principio realmente trabaja en la práctica porque está basado sobre las leyes universales e inmutables de la vida. No entraremos ahora en una dilucidación detallada de los. Diversos fenómenos concernientes a la influencia mental o a la actividad psíquica. Hay muchos libros, en su mayor parte muy buenos, que se han escrito últimamente sobre el asunto. Los hechos principales señalados en esas obras son exactos, aunque los diversos autores tratan de explicarlos por las diferentes teorías de su propia cosecha. El estudiante puede familiarizarse con estas materias, y utilizando la doctrina del género mental podrá coordinar convenientemente la masa caótica de teorías y enseñanzas en conflicto, y podrá, además, adueñarse completamente del asunto si a ello se sintiera inclinado. El objeto de esta obra no es el de dar una explicación extensa de los fenómenos psíquicos, sino más bien el de indicar sencillamente la clave maestra que abre las muchas puertas que conducen al Templo del Saber, si se desea explorar su interior. Creemos que al examinar las enseñanzas encerradas en él, Kivalion es fácil encontrar la explicación de muchas dificultades que confunden. De nada sirve entrar en detalles referentes a las muchas características de los fenómenos psíquicos y mentales si al estudiante le son dados los medios para comprender el asunto que atrae su atención. Con la ayuda del Kivalion se puede entrar en cualquier biblioteca, pues la antigua luz de Egipto iluminará las páginas confusas y los problemas oscuros. Este es el verdadero objeto de esta obra. No venimos a exponer una filosofía nueva, sino a suministrar las bases fundamentales de la antigua enseñanza universal que esclarece todas las doctrinas y que servirá para conciliar todas las teorías, por diferentes u opuestas que parezcan.